Música Estamos con el señor Víctor, representante de Sanfer, no quiero pecar de imprudente ni tampoco quiero pecar de atrevido porque está la promoción de una cartelera para este sábado, pero ya se habla de que para el 4 de julio, Juan Carlos el Zurdito Sánchez tendría que una nueva oportunidad por un campeonato del mundo. Sí, estamos trabajando en esa posibilidad, de hecho vamos muy avanzados para poder hacer nuevamente en Mochis una gran cartelera de boxeo, nosotros tenemos grandes prospectos, grandes talentos aquí en esta ciudad y obviamente vamos a seguir impulsándolos y si estamos pensando el 4 de julio hacer una gran cartelera de campeonato mundial. ¿Qué es lo que hace falta para que ya se aterrice esta fecha? Estamos ajustando los puntos con el organismo y con el rival, probablemente rival que no quiero adelantar nada hasta que tengamos todo concreto y poder ya llevar a cabo la pelea y probablemente la próxima semana ya estaremos dando a conocer todo lo concerniente a esta función. Bueno pues esperemos entonces que se cristalice porque Juan Carlos el Zurdito Sánchez hace tiempo que está esperando de nuevo disputar un campeonato del mundo, es uno de los talentos que promete más aquí en casa. Sí, él siempre ha tenido una gran calidad, desafortunadamente cuando él perdió el título en Mexicali el peso lo mató, es un muchacho muy alto, digo ahorita en las 122 libras creo que es su peso ideal por su estatura, ya lo hemos calado en ese peso y ha probado que tiene la resistencia, la pegada y todo, y está muy joven, o sea que tiene muchas posibilidades de volverse a coronar campeón mundial. Gracias por ver el video.